Nosotros empezamos el proyecto con ganas de tener un buen mapeo y llegamos a una situación que hasta nos sorprende porque llegamos a cerca de 150, 120, 150 actores en distintos hélices del trabajo porque nosotros hablamos siempre, una hélices puede ser el gobierno, otra hélices la academia, otra hélices las instituciones privadas como empresas, otra hélices son asociaciones de barrio y cosas así. O sea, este mapeo seguramente nos va a mostrar de forma muy clara un mapa de la región y dónde están los actores de cada una de estas hélices. Además de que eso es vivo en el sentido de que siempre vamos a estar actualizando y sumando gente que pueda ayudar. Bueno, aquellos que quieran conocer más de este proyecto, que quieran saber cómo se viene trabajando, se va a realizar este miércoles una webinar. ¿De qué se trata esa webinar? Bien, eso es muy importante porque es darse a conocer a la comunidad el trabajo que venimos haciendo desde el inicio del año. Este webinar es una reunión online donde vamos a tener un espacio específico para mostrar todo ese trabajo y contarles cómo viene aconteciendo, cómo culmina la primera parte que es el mapa del ecosistema de innovación tecnológica en la región. Libramento, Rivera, Rivera, Libramento. Y es un proyecto que tiene ese carácter binacional. Estamos trabajando también con el Cebrae de Jigre Sur, estamos trabajando con la Prefeitura de Libramento, con la Unipam, Paisul, del lado uruguayo estamos trabajando con la UTU, estamos trabajando con la Intendencia Departamental, que siempre nos da una mano muy importante. Y desde ahí se generan ramificaciones para todos los lados de la sociedad. Entonces, en el miércoles, día 2, a las 2 de la tarde, vamos a estar en vivo por el canal de YouTube de UTEC, que ahí pueden googlear por el canal de YouTube de UTEC o por el sitio web de UTEC, que es utec.edu.i. Y desde allí nosotros vamos a empezar a las 2 de la tarde contándoles con detalle todo eso y finalmente lanzar el mapa, que es un mapa todo en plataforma Google, que está buenísimo, que está muy visual y muy fácil de visualizar todo eso, de trabajar y de identificar cuáles son estos actores que incluso están divididos por hélices, o sea, por sectores. Aquellos que quieran participar, ¿hay que inscribirse en forma previa o pueden solamente acceder al canal de YouTube y ya están participando? Los que se inscriben van a estar en Zoom. Los que no pueden inscribirse, acceden directamente por el canal de YouTube.